El link es una página oficial del gobierno de La Pampa, www.lapampa.gov.ar, que es la página oficial. Hay un ícono, que es el ícono del Cote, que ya estaba publicado, eso ya estaba en la página hace dos meses más o menos, porque está la ley, tenía dos links, la ley con todo el anexo de las personas que ingresan, y el instructivo, el otro link donde nosotros ya estamos trabajando hace dos meses con el instructivo de todos los requisitos que necesita la persona tener para poder ingresar a trabajar a la administración pública. Fuimos adelantando para que la persona cuando saque el turno, que es lo que publicamos ya a partir de esta semana, el otro link que ahora dice solicite su turno aquí, en el mismo ícono, ya tenga la documentación requerida. Entonces se va a presentar el día del turno, va a ser atendida acá a media hora, 45 minutos, va a dejar todo listo, ingresado, iniciado, mejor dicho, no ingresado, iniciada, para no confundir, entrega toda la documentación y continúa haciéndose el segundo trámite de ellos, que es la parte de controles preocupacionales. Los dividimos porque son muchos, y hasta que no están todos completos, teóricamente no se puede continuar el trámite. Ese es el ingreso normal de cualquier persona a la administración pública. Como esto es un ingreso medio masivo, especial, de esta gente que ha sido trabajadora y que hay que regularizar lo antes posible a su situación, hemos consensuado con el instituto y con salud de que se hagan primero, para continuar con el trámite, tres tipos de análisis simples. Con eso, si el trámite, una que ingresa acá, entrega toda la documentación, nosotros le damos las planillas del instituto, que están ahí, con todos esos controles, la persona nos trae firmada por salud pública el apto y nosotros continuamos el trámite de esa persona. Se hace un expediente, se desglosa, se manda al instituto para que le den el número afiliado, se manda al SEMPRE para que se den el número afiliado de la obra social, se manda al Tribunal de Cuenta para que lo controle, como todo trámite tiene su control previo, y una vez que está todo eso terminado, con el aprobado del Tribunal de Cuenta, se confesiona el decreto de designación que se envía a Secretaría General para que sea firmado por nuestro Gobernador. Esta operatoria es solamente para aquellas personas, los 1.371 que están en la ley, porque es un cargo nominal, el cargo está creado para esa persona, nadie más, ni uno más, ni uno menos. Bueno, esa es la decisión que se optó y para eso está la ley. Las otras personas, que hay un sector de gente que está trabajando quizás, o situaciones similares que han estado trabajando y no ingresaron a la ley, es otro tema que tiene que ir por otros carriles. Y te consulto también porque muchos monotributistas pedían mayor celeridad en el trámite. ¿Qué se les puede decir a ellos? Que ya estamos, que ya está todo listo, es solamente sacar el turno y presentarse. Lo que les puedo decir es que se demoró lo menos que se podía haber demorado. Te voy a repetir, no es sencillo ingresar a 1.300 personas en una operatoria todo conjunto, entonces era la opción. O venían las 1.370 personas a la dirección de personal, o se trabajaba en un sistema a partir de diciembre que fue aprobada la ley, en un sistema de cómputos, que por el sistema de CECIDA, que los prepararon todo un sistema para ingresar a esas personas. No hay ninguna otra demora, es la demora mínima que se les podía haber dispensado para este caso. Muchas gracias.